Música Capital 2018 a la empresa Movil Es una idea emprendedora destinada al alquiler de motos por minutos Confundada por dos empresarios, el gaditano Rafael Contreras y su socio Iván Contreras Posibilita mediante un sencillo proceso a través de una aplicación de móvil El alquiler temporal y uso de sus motocicletas eléctricas Fabricadas por la también andaluza Torrox Todo comenzó en Cádiz en 2017 y estas motos amarillas operan ya en 11 ciudades españolas Con una flota de 3.000 motos eléctricas y más de 240.000 usuarios Hoy está considerada la startup española de motosharing líder en Europa Y la primera en lanzarse al mercado norteamericano Están en California y en Atlanta y pronto desembarcará en Toulouse en Francia Y todo hecho desde Andalucía Nacieron aquí y aquí han triunfado y en medio mundo Recogen el premio Rafael e Iván Contreras, cofundadores Entrega el premio Antonio Fernández, director regional de Vodafone en Andalucía ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias a Diego García, responsable del programa Andalucia Capital, por haber puesto en marcha esta iniciativa, como Aritano y como Andaluz. Pues creo que es un premio muy necesario en términos generales, el reconocimiento a la actividad empresarial andaluza, que tiene muchísimo talento y que yo creo que es hora de que hagamos a la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rafael Iván Contreras, cofundador de Dubin, enhorabuena. Gracias.